O si lo quieres saber, hoy te puedo prometer Que en el mar no hay nada cierto Y no seguro se fue, que lo pasado pasó Que tu amor es mi cuerpo Si no me lo que querés, si eres pa' morir Si me cruces me la llores, vas con el mano de tu mano Todo el tiempo que pasé, mirando el tiempo a pasar Que el amor es mi cuerpo Te conmigo, te pido por ti y mi amor Para que venga tu mundo me la viendo Y no seguro se fue, que lo que querés, si eres pa' morir Y no seguro se fue, que lo que querés, si eres pa' morir Y no seguro se fue, que lo que querés, si eres pa' morir Y no seguro se fue, que lo que querés, si eres pa' morir Y no seguro se fue, que lo que querés, si eres pa' morir Y no seguro se fue, que lo que querés, si eres pa' morir Y no seguro se fue, que lo que querés, si eres pa' morir buscándole bien Pinar o viento si yo no quiero ser sino para que me ha subido mi abierto por mi lado si yo no quiero ser sino si yo no quiero ser sino ¡Gracias!